¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. En esta ocasión les traigo a compartir este videito de esta maletita con material que me la estuvo regalando una hermosa chica que de verdad quedé sorprendida. No tuvimos tiempo de cruzar mucha palabra, pero llegando a mi casa pues me di cuenta de todo lo que traía la maletita y quedé de verdad, de verdad fascinada, encantada y sorprendida porque venían un montonal de cositas. Y bueno, ella pues me la estuvo regalando. Ella se encuentra aquí en Guadalajara. Ella vende productos para uñas, igual como gamas de gel semipermanente. Vende mucho, mucho material y también hace entregas por si ustedes quieren comprarle. Les voy a dejar el link directo de su página de Facebook para que vayan directo y le comenten que van de mi parte de Nancy Names o Nancy Suárez, como quieran decirle, para que chequen todo lo que ella vende. Ella es de aquí de Guadalajara y hace entregas personales y creo que también hace envíos, no sé, ya es preguntándole. Y bueno, ya abriendo la bolsita, la maletita, pues vienen estos tips. Estos no los he calado, chicas, pero vamos a ver qué tal nos funcionan. También venía este aceitito que ya me hacía mucho, mucha falta. Como ustedes saben, pues es bien práctico y está muy bonito porque ya pues solamente pasas la brochita alrededor y listo, chicas. También venían al principio las coronitas, el muestrario de coronitas que les mostré, que me encantó y voy a estar haciendo varios diseños con ese muestrario. Les voy a estar trayendo diferentes diseños. También venía este polvo acrílico que de verdad que guau, muchísimas gracias a ella porque me hacía falta un montonal. Y bueno, esta marca pues ya la he comprado, ya la calé y me gustó bastante, aparte de que es muy, muy económica y muy, muy buena. También venía este efecto, no sé qué sea así, ojuelas. Me parece que sí, vamos a estar haciéndoles varios diseñitos con todas las cositas que ella me estuvo regalando, de verdad que son un montonal, chicas. Y quedé muy, muy encantada. También venían estos polvitos que me parece que son glitter, ultra fino. Estos no me dijo, me envió un mensajito con todo lo que venían, como les digo, no hubo chance de cruzar mucha palabra porque ella llevaba algo deprisa. Y pues me entregó la maletita y ya después me explicó qué y qué venía. Pero me parece que son glitter, están súper bonitos y me gustaban bastante. También venía este efecto que me dijo que era el famoso efecto sirena, algo así. Está súper bonito, es el número 4. Y bueno, también vamos a estar haciendo efectos, este no lo había calado, no tenía este efecto y ya ven que está de moda. Pues vamos a ver qué tal nos salen los diseñitos con todas estas cositas que nos estuvo regalando. También me dio este pigmento glow para acrílico, pues ya saben ustedes, se revuelve en acrílico. Y es en este color, como naranjadito, vamos a ver en la noche cómo queda. También viene este gel, ya ustedes no sé si lo han visto, pero me gustó el color. Y bueno, vamos a estar haciendo diseñitos, florecitas, ya saben que se pueden hacer un montonal de cosas. Y este es de la marca MC, no sabía que tenía estos geles también, que ahorita están muy muy de moda. También venía este gel de construcción, que el botecito está divino, me gustó bastante. Y no sabía que eran chicas hasta que ya lo abrí. Y es un gel, bueno pues este nos va a servir también bastante. Como ven ahí la manita de mi niña metiéndose, porque también quiere ver todas las cositas que traía. Venían estos botecitos y pues ya saben, estos botecitos son bien prácticos para poner nuestras mezclitas. Y bueno, también me encantaron, vienen estos botecitos. Les digo que venían un montonal chicas, un montonal de cositas, que quedé realmente sorprendida. Me encantó todo y estoy muy agradecida con ella. También vienen estos foil, que bueno estos vamos a estar haciendo un diseñito, porque me gustó muchísimo. Los dos son unos colores súper súper bonitos y están muy muy bonitos. Así que ya saben chicas, si quieren comprarles, si ustedes son de aquí de Guadalajara y quieren comprar material con ella, pues aquí les voy a dejar el link directo de su página para que vayan. También me estuvo regalando esta carterita de cristales, que viene revuelta en números diferentes. Y trae 1440 piezas, es el clom del Swarovski. Y están súper divinos, porque me encantan, porque no pierden el brillo, no se despintan, ni se despegan, ni les pasa nada. Chicas, están bastante, bastante bien. Y como para nosotras que hacemos, pues los videitos y prácticas y todo eso, pues nos sirven muchísimo. También venía este gel de la marca JR. Es un ojo de gato, viene este color, está súper bonito. Y también me estuvo dando el imán para hacer ya en otros videos, ya les había mostrado, también me había regalado unas gamas. Y también venían ojos de gato, pero no tenía imán, chicas. Así que en esta ocasión, pues me lo regaló y está súper súper bien, chicas. También viene esta base y es base y top. Este no lo había calado, chicas. Sí, sí utilizo, ya saben, la marca. Esta marca utilizó el monómero que me gusta bastante, ya se los he recomendado también. Pero no había visto que tenía base y top que es en el mismo producto. Entonces, eso está súper genial. También viene, pues, esta resina que ya saben que es bien práctico. La utilizamos bastante, así que también viene esta y es de la marca de Obri. Y ella maneja la de MS, MS, sí, MS y Obelie. Entonces, pues, como les comento, tiene bastante surtido. Pueden encontrar muchísimas, muchísimas cosas en su página. Ahí ella publica todo lo que tiene a la venta. Y por último, me estuvo regalando esta gama que quedé también súper encantada. Ya saben que yo utilizo muchísimo esta marca de RJ y RL. Son muy buenos, chicas. Y ella también los maneja. Si se dan cuenta, están un poquito espesitos, pero no pasa nada. Le podemos poner diluyente para esmalte y listo, chicas. Ya están los esmaltes listos. Vienen estos colores. Están súper bonitos, chicas. Me gustaron bastante. Y son colores que nos piden muchísimo. Son colores que utilizamos bastante. Y me gustan estas gamas porque vienen en seis tonos. Y están súper, súper económicas. Y como les comento, ella también los maneja. Así que vayan directo a su página. Y si les interesa comprar, pues ya nada más comentan que van de mi parte. Y checan todo lo que ella tiene. Los puntos de entrega y los precios. Para que ustedes vean que maneja precios muy, muy buenos, chicas. Espero les haya gustado este videíto. Cuídense mucho. Yo las veo para el próximo. Bye. Bye.